Gracias a todos ustedes que están presentes el día de hoy en esta reunión, en este seminario que ha organizado en mucho tiempo la senadora Laila Sanzores y luego nuestra amiga Natalia Vázquez, el candidato. Es un gusto estar aquí para reflexionar sobre los distintos aspectos de lo que implican las autodefensas en México. Yo quiero dedicar esta breve presentación a todos los autodefensas injustamente detenidos en el país, decía San Juan, que son 380. A todos ellos, a todos aquellos que están detenidos, que son compañeros de lucha del doctor Migueles, en especial a Eugenio Ramos, uno de ellos, un compañero de lucha del doctor Migueles. Los ángulos de análisis de las autodefensas y de esta lucha son amplios, son ángulos políticos, son ángulos sociológicos, filosóficos y desde luego jurídicos, que son los temas que trataremos en esta mesa, el tema de la justificación de las autodefensas, por qué es, está justificable, por qué es justificable en el marco del Estado de Derecho o de la democracia, hablar del derecho de los ciudadanos, de los gobernados, a defenderse cuando las instituciones no los defienden, no los protegen. Desde luego el tema de las violaciones, del debido proceso de todas las autodefensas que están injustamente detenidas. Y el tema también de la muerte del federalismo. Yo creo que el ejército de Michoacán, la actuación del licenciado Castillo, del llamado Virrey Castillo, que implica de una manera muy clara la muerte del federalismo, los virreyes que eran los gobernadores estatales, que se sustituyeron al partido hegemónico, comienzan a ser sustituidos por nuevos virreyes. En fin, yo no me voy a referir a este último tema de la muerte del federalismo, pero sí me quiero brevemente referir a los temas vinculados a los fundamentos de las autodefensas que yo creo que hay que insistir mucho en ellos, una y otra vez, porque muchos medios de comunicación, muchos sectores académicos y políticos piensan que la lucha de las autodefensas no tiene justificación alguna. Es una lucha totalmente justificada, porque el origen, el fundamento del Estado o de un sistema jurídico tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Los Estados en el mundo existen y los sistemas jurídicos existen para proteger los derechos de todos y cada uno de los individuos que componen a ese Estado, para preservar, para proteger, para maximizar estos derechos y desde luego también para garantizar los procedimientos democráticos que permitan un origen adecuado de las autoridades y un ejercicio también conforme a los derechos humanos, un ejercicio del poder de estas autoridades. Si en un Estado, si en un sistema jurídico no se respetan los derechos humanos, no se garantiza la democracia, desde luego que los ciudadanos tienen derecho a utilizar todas las vías institucionales jurídicas o las vías de resistencia o de su obediencia a su alcance para garantizar los derechos que el Estado no puede proteger o que el sistema jurídico no puede mantener. Por eso es totalmente aceptable la lucha de las autodefensas. Estas explicaciones filosóficas, como lo comentábamos en aquel primer encuentro nacional de las autodefensas en el polimorfos y que ellos, tienen orígenes filosóficos muy antiguos, en la explicación del derecho de la resistencia o la explicación de la desobediencia civil, la encontramos en las obras, por ejemplo, de santos como Tomás de Aquino o de juristas tan importantes como Francisco Suárez o como Francisco de Victoria, y en todas las teorías contradictoristas clásicas, como la obra de Hobbes, como la obra de León Bloch, como la obra de Rousseau o de Cáceres, como el origen del Estado, que con la explicación o la justificación única del Estado, pues es que el Estado existe en el orden jurídico para proteger los derechos humanos y cuando el orden jurídico y el Estado no garantizan estos derechos humanos y la democracia, los ciudadanos tienen el derecho, pues de defenderse o de defender a las autoridades del Estado. Y en las teorías filosóficas contemporáneas, como en la obra de Habermas o en la obra de Rousseau o en la obra de Ronald Gorky, encontramos estas mismas explicaciones. El Estado y el sistema jurídico están para proteger a los ciudadanos, sus derechos y los principios y los procedimientos democráticos. A todo esto le llamamos legitimidad, le llamamos legitimidad a la justificación del Estado y a la justificación del sistema jurídico. Yo creo que el problema en México, como lo decía el padre Solal Minder y lo repetía hace un momento José Rerenes, es que en México no tenemos Estado de Derecho y no tenemos democracia. Si tuviésemos Estado de Derecho y tuviésemos democracia, no estaríamos discutiendo estos problemas. Los ciudadanos no se atreverían a defenderse por sus propios medios, porque el Estado y el sistema jurídico no los protegen. Hablamos de esto porque en México no existe el Estado de Derecho, no existe la democracia. La Constitución que tenemos es un papel enojado. Hay un divorcio, una distancia muy grande entre lo que establece la Constitución y lo que se realiza en los hechos. Yo creo que hablaba en aquel encuentro, en el primer encuentro nacional de autodefensas, de aquella clasificación que hizo aquel teórico de la Constitución de la primera mitad del siglo XX, que fue Karl Lohenstein, cuando hablaba de tres tipos de constituciones existentes en el mundo. Él hablaba de constituciones nominales, que son constituciones en donde solamente existen en el papel, un texto, pero que en los hechos, en la realidad, las autoridades no protegen, no garantizan los derechos humanos. Y desde luego las autoridades llegan al poder por vías no democráticas y se mantienen en el poder por vías no democráticas. Muchas constituciones en el mundo son nominales. También hay otras constituciones, que yo creo que es el caso de la Constitución mexicana. Estamos en el caso de una constitución semántica, en donde tenemos un texto normativo supremo, en donde existen autoridades, formalmente división de poderes, pero las autoridades por las que conducen los destinos del país manipulan los principios constitucionales a su favor. Es decir, hay una manipulación constitucional para que un grupo de poderes se mantenga durante muchos años en él, violando o no garantizando plenamente los derechos humanos de los mexicanos, lo que llamamos constituciones semánticas. Pero lo que no tenemos en el libro es la constitución normativa. Lo que nos hace falta en nuestro país es un tipo de constitución en donde lo que dice el texto constitucional, por ejemplo, si el texto dice derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, todo eso se realiza en la realidad. En México, los mexicanos no tenemos el derecho al trabajo. Hay millones de mexicanos desempleados y los que tienen empleo, muchos millones de mexicanos tienen un empleo precario. ¿Derecho a la educación? ¿Cuántos millones de jóvenes no tienen derecho a la educación universitaria en nuestro país? ¿O el derecho a la salud? ¿Cuántos millones de adultos mayores o de mexicanos va a ser en la salud? Entonces, nuestra constitución, que está en el texto, un texto muy bello, provocado en Querétaro, no tiene ninguna realización plena en la realidad. No tenemos una constitución normativa, cuando muchos tenemos una constitución semántica, matitulada por los gobernantes para mantenerse en el poder, sin cumplir, sin garantizar los derechos humanos de los mexicanos. Por eso, el derecho a la resistencia y a las distintas formas de desobediencia está plenamente justificado. Y esto no solamente es una reflexión especulativa. De mi parte, los fundamentos de la resistencia y de la desobediencia están en nuestra constitución. Están, por ejemplo, en el nuevo artículo primero de la constitución, que indica que el fin de toda autoridad es preservado para garantizar los derechos humanos. Están en el artículo décimo de la constitución, que establece el derecho a la legítima defensa de los ciudadanos para defenderse de las arbitrariedades del poder. Están en el artículo treinta y cinco o treinta y seis de la constitución, que faculta a los ciudadanos, a los gobernados, a establecer causas institucionales, como el de la Guardia Nacional. Desde luego están en el artículo treinta y nueve constitucional, que establece el principio de soberanía popular. Y en el artículo ciento treinta y seis constitucional, que establece el derecho a la revolución y el derecho a la resistencia. Además, también tiene fundamentos internacionales el derecho a la autodefensa. Por ejemplo, esos fundamentos internacionales están en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, que establece como un derecho fundamental de todo individuo el derecho a la resistencia. Y hay fundamentos de ello en el derecho comparado, por ejemplo, la constitución alemana, la ley fundamental de Bonn, el artículo veinte, párrafo cuarto de esa constitución, establece el derecho a la resistencia. Entonces, en conclusión, en estos minutos de tiempo que me correspondieron, debo decir que la lucha de las autodefensas está justificada, política y filosóficamente, que en nuestro país hay fundamentos constitucionales, que es injusta la detención de los 380 autodefensas detenidos en el país, comenzando por el doctor Mireles, y que desde luego, cuando las instituciones del Estado ni siquiera garantizan el debido proceso o el acceso a la justicia, o cuando los mexicanos no tenemos una autoridad a dónde acudir para pedir la protección de nuestros derechos, tenemos el inalienable derecho de protegerlos, de autodefendernos. El derecho a la autodefensa es un derecho constitucionalmente reconocido y protegido en los instrumentos internacionales. Las autodefensas detenidas injustamente en nuestro país, los 380, no han cometido delito alguno. Hay un derecho superior que los protege. Y ese derecho superior que los protege es el derecho internacional de los derechos humanos, principalmente en el triángulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1941. Muchas gracias por su atención.